La Administración Departamental de Arauca realizó la primera jornada Arauca, una ruta de paz en el municipio de Puerto Rondón. También se realizó un Consejo de Seguridad por la confrontación que se está presentando entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Bueno, una jornada importante, con dificultades, por lo que ustedes pudieron verificar del clima. Desafortunadamente la señora Gobernadora, la doctora Indira Luz Barrios, no pudo acompañarnos. Sin embargo, se trabajó de manera virtual con parte de la agenda que se tenía para desarrollar el día de hoy. Aún sin la presencia de la señora Gobernadora, se escuchó a las comunidades, se planteó algunas dificultades que se están presentando en el municipio. Hubo una altísima participación en lo que corresponde a la situación de orden público. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que existen más de 11 veredas confinadas en el municipio de Puerto Rondón. De la situación de familias y veredas confinadas, de un resguardo indígena, es algo que preocupa de sobremanera, que se ha puesto en conocimiento de todas las autoridades, de la fuerza pública, por supuesto, de la fiscalía, para que se inicien las acciones que correspondan en estos casos. Por supuesto, también se hizo presencia en el municipio con actividades que corresponden a una brigada de salud, se hizo presencia con el bibliobús, se hizo presencia, bueno, se aplazó para el día jueves la inauguración o la encendida de la llama del gas que se traerá a este municipio. La gobernadora del Departamento de Arauca realizará un consejo de seguridad y continuará con Arauca una ruta de paz en Puerto Rondón este jueves. Quiero decirles que el día jueves, según lo anunció la señora gobernadora, se continuará con esta visita Arauca una ruta de paz aquí en el municipio de Puerto Rondón. La señora gobernadora pues tiene todo el compromiso de hacer presencia en este municipio y nos ha manifestado que para el día jueves se hará el consejo de seguridad ya con la presencia de los altos mandos de las autoridades y por supuesto con la participación de todos los sectores que requieren ser escuchados por parte del departamento y para que de esta manera también sea escalonado y llevado al gobierno nacional la situación que vive el departamento de Arauca, en especial el municipio de Puerto Rondón. Según la información entregada por la comunidad, más de mil personas son las afectadas por la confrontación que se está presentando entre estos grupos al margen de la ley. Bueno, de acuerdo a la información que entregó la comunidad, la personería y la oficina de víctimas, estamos hablando de alrededor de 1.350 personas, estamos hablando de 500 familias aproximadamente y tenemos un reporte de 150 niños que al parecer no pueden llegar a sus clases por la presencia de los grupos al margen de la ley en algunos sectores o en estas 11 veredas que hemos ya identificado. Por último, los araucanos esperan que el proceso de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas del ELN avance lo más pronto posible. Bueno, el departamento de Arauca quizás es uno de los departamentos donde más está con la esperanza de que el proceso de paz se avance, de que esta política o esta propuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro a los colombianos y a los grupos al margen de la ley definitivamente se concrete. Ojalá que los grupos al margen de la ley entiendan que el departamento de Arauca requiere paz, que hay una bastante e importante oferta por parte del gobierno nacional para que se sienten a dialogar, para que cesen el fuego de los fusiles y definitivamente Arauca pueda por fin tener el sueño que hemos esperado, que es definitivamente una paz y ojalá una paz total como lo manifiesta el presidente de la República. La administración departamental escuchó a toda la comunidad que asistió a este gran encuentro en el municipio de Puerto Rondón.